¿Qué es la hipertensión pulmonar en Barcelona? En las primeras diapositivas les voy a hacer un resumen de la estructura del proyecto Empathy, de lo que ha sido a lo largo de estos tres últimos años, lo que denominamos Empathy 1 y hacia dónde vamos a ir en los próximos tres años en el Empathy 2. Bueno, si me permitís las voy a ir pasando un poquito rápido porque yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya sabéis lo que es un ciber, la estructura que tiene, etc. Y voy a avanzar un poco, comentaros que dentro del ciber de enfermedades respiratorias la línea de hipertensión pulmonar está integrada por distintos grupos de investigación que se distribuyen a lo largo de la geografía española y en el que están implicados institutos de investigación sanitaria, universidades, hospitales, centros de investigación, etc. Bien, el proyecto Empathy, que es el acrónimo de New Markers and Therapeutic Targets for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension, fue un proyecto estratégico que surgió, que se inició en el año 2015 y que fue el fruto de una iniciativa que teníamos muchos investigadores que trabajamos en el campo de hipertensión pulmonar por colaborar, por trabajar de manera conjunta para tratar de, en definitiva, para encontrar el objetivo principal que es el de contribuir a aliviar y a curar en la medida de lo posible la enfermedad. En ese proyecto los objetivos operativos consistían en la identificación de nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas, analizar, desarrollar e implementar nuevas técnicas de imagen para hacer un diagnóstico precoz, para hacer un diagnóstico que nos permitiera no solo hacer un diagnóstico precoz sino también seguir la evolución de la enfermedad, evaluar el papel de elementos circulantes, de micropartículas, microRNAs, células progenitoras, etcétera, como posibles biomarcadores, investigar nuevos enfoques innovadores dirigidos a identificar nuevas dianas terapéuticas y, bueno, voy a ir un poquito más deprisa porque si no creo que todavía me quedan bastantes diapositivas. ¿Cuál era la estructura? La estructura del Empathy I fue la siguiente. Es importante dejar claro que partíamos un poco de la nada, partíamos de que cada grupo trabajaba de manera independiente y teníamos que tratar de buscar nexos de colaboración y en los que todos nos sintiéramos a gusto y que todos pudiéramos colaborar. Entonces, la estructura que pensamos que era más adecuada es la siguiente, la distribuimos en distintos grupos de trabajo o paquetes de trabajo o work packages, uno de ellos dirigido a diagnóstico molecular, diagnóstico e imagen, otro a biomarcadores y otro a nuevas terapias. Hicimos una estructura transversal de manera que estos work packages fueran aplicados a distintas entidades patológicas, tanto a la hipertensión arterial pulmonar, a hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias y a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Finalmente, teníamos un último paquete de trabajo, work package, dirigido a coordinar estos otros work packages, a más temas de gestión y a lanzar una de las plataformas que ha sido, yo creo, uno de los grandes éxitos del proyecto Empathy, como ha sido el establecimiento de un repositorio de muestras biológicas de humanos, el desarrollo del biobanco. Bien, ¿cuáles son los logros que hemos conseguido? Muy resumidos. Bueno, pues aquí podéis verlo. Primero hemos desarrollado e implementado nuevas técnicas de imagen, técnicas avanzadas, técnicas punteras, para el estudio de la vasculatura pulmonar, también para el estudio del remodelado cardíaco. Hemos evaluado distintos posibles biomarcadores que pueden ser interesantes en el contexto de la hipertensión pulmonar. Hemos desarrollado diversos modelos patológicos, tanto in vitro como en animales, en vivo e in vitro. Se ha desarrollado y se ha implementado este biobanco que les comento y que es una herramienta fundamental a la hora de llevar a cabo uno de los objetivos principales, que es esa investigación traslacional, desde lo más básico hasta el clínico. Los investigadores básicos necesitamos ver si los hallazgos que tenemos a nivel de nuestros modelos animales luego se correlacionan con lo que sucede en las muestras de los pacientes. Hemos identificado distintas dianas terapéuticas, como se ha mencionado antes, la vitamina D, inhibidores de la vida de Jack Stack, receptores adrenérgicos, desarrollo del registro de pacientes, puesta en marcha de programas de formación predoctoral. Este es también uno de los pilares porque creemos que lo que hay que hacer, entre comillas, es hacer cantera, que la gente muestre entusiasmo por trabajar en la hipertensión pulmonar y para eso es necesario iniciativas como esta para promoverlo. Y también hemos puesto en marcha reuniones anuales de investigación, que era algo que había un déficit en España de hacer reuniones específicas que aúnen a investigadores especialistas en hipertensión pulmonar y ya hemos hecho dos ediciones. El año que viene, fruto de la reunión del Institute of Pulmonary Vascular Research Institute en Barcelona, pues también nos reuniremos algunos de los investigadores que estamos incluidos dentro del proyecto Empathy. Bien, en cuanto al biobanco, ya os ha comentado la profesora Pilar Escribano la cantidad de muestras que hay en este momento, los distintos subtipos y por lo tanto, debido a la premura, no me voy a extender. También técnicas de imagen, estas son fotografías de las reuniones científicas que hemos tenido, una en Barcelona hace dos años y la del año pasado. En Madrid, que fueron un verdadero éxito, tanto en calidad científica como en asiduidad. Hubo bastante gente y la verdad es que estos son los foros que necesitamos, donde tanto los básicos, los clínicos, los genetistas, farmacólogos, neumólogos, cardiólogos, todos juntos podamos aunar esfuerzos. Y bueno, en cuanto a la producción científica que hemos tenido a lo largo de estos tres años, como pues aquí la podéis ver, casi 60 trabajos, la mayoría de ellas con índices de calidad, porque se encuentran dentro del primer cuartil y también se han llevado a cabo distintas presentaciones presentaciones en foros especializados en hipertensión pulmonar o más generalistas en enfermedades respiratorias. Aquí os pongo un resumen de algunos de los estudios. En cuanto al proyecto Empathy II, es decir, ¿qué vamos a empezar a partir de enero? Esto es un poco gracioso porque un investigador nunca para y luego empieza, sino que seguimos, lo que vamos a hacer es continuar. En base a la experiencia que hemos cogido, pues vamos a centrarnos en otros objetivos. El objetivo en este caso es un tema que se viene tratando en este foro, bueno, a lo largo de la jornada de hoy. Y es tratar de caracterizar esa heterogeneidad fenotípica que nos han mostrado tanto Vinicio como Jair, etc. Tratar de caracterizarlo, ¿para qué? Pues para poder conseguir tratar una enfermedad de una manera más eficiente y personalizada y aumentar, por tanto, la esperanza de vida. Es un objetivo muy complejo y es un objetivo que va a necesitar del apoyo de todos los que estamos dentro del proyecto Empathy. Quería también resaltar que, además, dentro del proyecto Empathy, que está asociado a CiberES, también debemos dar las gracias a otros investigadores que forman parte de otros Ciber, Ciber de enfermedades raras, Ciber de enfermedades cardiovasculares, que son un pilar fundamental también para muchos de los objetivos que nos marcamos. Entre los objetivos más operativos, como digo, identificar fenotipos intermedios que nos permitan explicar el desarrollo de la hipertensión pulmonar y esa variabilidad clínica de la que se ha hablado. Desarrollar nuevos modelos animales que se ajusten más a lo que ocurre en la enfermedad, en el desarrollo de la enfermedad en humanos. Es decir, contamos con modelos que son buenos, sí, pero que son mejorables y hay que tratar de mejorarlos. También, otro de los objetivos que nos queremos plantear es que tenemos que intentar también dar respuestas más rápidas. Como bien ha dicho el profesor Vinicio, el desarrollo de fármacos conlleva un esfuerzo de muchos años, desde que se empieza una molécula hasta que finalmente está en el mercado. Y creemos que también, dentro del proyecto de Empatis, contamos con el foro adecuado para poder implementar otro tipo de medidas que sean más fácilmente modificables. Como pueden ser el impacto que puede tener el entrenamiento físico, medidas de fisioterapia en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes o, como hemos mostrado antes, la suplementación con vitamina D, por ejemplo. Este es un ejemplo más, pero sí se podrían hacer otras cosas que fueran más fácilmente modificables e implantables en la práctica clínica. Expandir, por supuesto, el Biobanco Español de Hipertensión Pulmonar, ampliando también a muestras de pacientes con hipertensión pulmonar asociados de tipo 3, asociados a enfermedades respiratorias. Y, bueno, esto me lo voy a pasar porque si no, no va a dar tiempo. Si entro específicamente en cada uno de los work packages, yo creo que me faltaba una diapositiva, pero bueno, a lo mejor se ha cortado. Pero bueno, yo creo que os he resumido lo más brevemente posible de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Y, bueno, pues el objetivo es que sigamos trabajando coordinadamente. Que yo creo que hemos hecho algo que es lo más importante para mí del proyecto Empathy es la interacción que ha habido entre básicos, clínicos, como os he dicho antes, genetistas, farmacólogos, etcétera, y que de ahí es donde surgen las ideas. En foros como este, en reuniones como la que ayer tuvimos en la facultad, es donde surgen el decir, oye, a mí me surge una pregunta y creo que tú eres la persona adecuada para poderla responder. Y eso es lo que tenemos que seguir fomentando, trabajando en conjunto. Muchas gracias.